En Cómplices de Famosos, nuestra querida compañera presentadora del programa Aquí Mando Yo, Andrea Belepuché, nos comenta un poco más sobre la manga gástrica y cuántas libras ha bajado. Además, tendremos una entrevista de Alejandro Velasco, quien nos comenta si regresa o no a alguna televisión y qué pasó con su corazoncito. Diversión, alegría, porque somos Cómplices de Famosos. Cómplices de Famosos, hoy, 14 horas, solo por Majestad Televisión.